Música Buenas tardes, con motivo del Día Mundial de la Vasectomía les quiero pedir que me ayuden a acabar con tanta idea falsa que hay sobre el tema, que engorda, que afecta al deseo sexual, en fin, nada de eso es cierto. Con solo decir vasectomía ya son muchos los que inmediatamente piensan en dolor, cuando en realidad es un procedimiento sencillo que se realiza con anestesia local. Todos los señores cuando uno termina dicen, ay eso era todo, porque todos piensan que va a doler y realmente el procedimiento no duele, es un procedimiento muy sencillo, les va muy bien. Además de poco doloroso es un procedimiento rápido, seguro, ambulatorio y con una recuperación muy rápida, la incapacidad es de 3 a 5 días y contrario a lo que se cree no es una cirugía costosa o de difícil acceso. Está incluido en el plan de beneficios, en el régimen contributivo, en el régimen subsidiado, todos los colombianos tendrían acceso a la vasectomía, yo pienso que falta educación para que conozcan el método, que vean que es sencillo. Tampoco disminuye el deseo y disfrute sexual ni la masculinidad, la vasectomía no afecta la capacidad del hombre para lograr orgasmos, erecciones y una eyaculación normal, porque nada altera los testículos ni la parte hormonal. ¿Qué le dice a esos hombres que todavía piensan que por la vasectomía van a aumentar de peso? No tiene nada que ver, los hombres no se adelgazan ni se engordan, nada, no pasa nada, sigue su vida normal como estaba antes de haberse hecho la vasectomía. Tampoco es una intervención para hombres mayores o con hijos, los requisitos son otros. Debe ser mayor de edad la persona y debe acudir de manera libre a hacerse la vasectomía y no tiene límite el número de hijos, puede ser tener muchos o no tener ninguno, es una decisión personal, la cantidad de hijos que la persona quiere tener, Es más, la mayoría de hombres que se realizan esta cirugía tiene entre 20 y 45 años. Finalmente recuerden que la vasectomía tampoco está asociada al cáncer de próstata. La vasectomía se considera un método definitivo, sin embargo se puede revertir, aunque son muy pocos los hombres que se arrepienten. En estos casos es un procedimiento más complejo, no está en el plan de beneficios y no siempre es exitoso, depende de múltiples factores. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! Gracias.